Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ave María Purísima. Era la noche del 2 de enero del año 40 de la era cristiana. El apóstol Santiago había llegado hasta las tierras de España a predicar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, encontrándose con la rudeza de aquellas gentes que habitaban nuestra patria y que eran duros de corazón para la Palabra de Dios y se resistían a convertirse. Ante el desaliento del apóstol, ante su desesperanza y decaimiento, en ese momento en que él se encuentra a las orillas del río Ebro, en esta ciudad romana importante en la época, César Augusta, Nuestra Señora, en carne mortal, acompañada de los ángeles que traían esa columna de jaspe y una pequeña imagen, tuvo ese consuelo de la Madre de Dios que vino a fortalecer la voluntad, el ánimo de nuestro querido apóstol para que prosiguiese con la misión que Cristo nuestro Señor le había encomendado. Gracias a aquella predicación del apóstol y gracias a esa misericordia, a ese amor maternal de María Santísima, nosotros hoy profesamos la fe católica y podemos decir, creo en Dios Padre, creo en Dios Hijo, creo en el Espíritu Santo. En esta Basílica del Pilar, donde se conserva esa misma columna que los ángeles descendieron del cielo y esa pequeña imagen de Nuestra Señora de tan solo unos centímetros, aquí está el inicio de nuestra fe, aquí en este pilar, bajo la protección, bajo el amparo, bajo el amor maternal de esta Madre María Santísima, que siempre ha prodigado un amor tan especial a nuestra querida patria, tanto que el venerable Papa Pío XII y después el Papa Juan Pablo II llamarán a España, tierra de María, tierra de María, pues en todos los lugares de nuestra patria, en los más pequeños y recónditos, se honra a Nuestra Señora y se la invoca como Madre de Dios y Madre Nuestra. Simplemente, y termino para no alargarme, ¿cómo ha de ser nuestra devoción a la Virgen? San Luis María Griñón de Monfort, en su tratado de la verdadera devoción a la Santísima Virgen, habla de diferentes tipos de devotos, aquellos que le presentan pues obsequios a Nuestra Señora, súplica, rezos, etcétera, que tienen una cierta devoción a una cofradía bajo una advocación, etcétera. Pero llega a decir el santo que los devotos mejores, que los devotos más fieles, que los mejores devotos son aquellos que imitan a la Virgen Santísima, que imitan a la Virgen Santísima en su vida, en sus virtudes. A todo ello nos ayuda la meditación del rezo, del rosario, de sus misterios. Si os ha sorprendido que estemos celebrando la misa de Nuestra Señora del Rosario, es por privilegio que se puede celebrar en este primer domingo de octubre la fiesta de Nuestra Señora del Rosario. Tanta importancia le da la Iglesia que la pone por encima del mismo domingo para que honrando a Nuestra Señora en esos misterios del nacimiento, pasión y resurrección de Nuestro Señor, nosotros, viendo a María Santísima, contemplemos y sigamos a Jesucristo. Por eso, la pregunta quizás hoy para cada uno de nosotros es ¿en qué me parezco yo a la Virgen Santísima? Quien me ve puede decir es hijo de María, es hijo de María. Las personas más adultas recordaréis pues esa asociación que existía en todas las parroquias de las hijas de María, cuyo fin era imitar a Nuestra Señora, reproducir en nuestra propia vida lo que la Virgen Santísima hizo, vivió y fue. Y está resumido en la última palabra del Evangelio que hemos escuchado. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Pidámosle a Nuestra Señora del Pilar que nosotros reproduzcamos en nuestra vida sus virtudes, que cada día nos parezcamos más a ella, que quien nos vea, la vea a ella y puedan decir realmente este hombre, esta mujer es devoto de la Virgen Santísima. ¡Qué fe tan grande, qué fortaleza, qué esperanza, qué caridad, qué humildad, qué mansedumbre que tienen! Se parecen a la Virgen Santísima. A ella se lo pedimos que es nuestra Madre y Maestra para que nos enseñe a cumplirlo cada día en aquellas cosas que más nos cuesta, sobre todo empezando por lo más concreto, por la vida cotidiana. El Santuario de la Virgen del Pilar se caracteriza por recibir esa piedad del pueblo sencillo que ante los avatares de cada día acude a Nuestra Señora para implorar auxilio, para implorar ayuda. En esa cotidianidad de cada día también es donde nosotros tenemos que realizar la santidad. Fue elegida Madre de Dios e inmediatamente fue a asistir, a hacer de criada, de servidora de su prima que era mayor que ella y que estaba de seis meses. Nosotros, en el cumplimiento de nuestras obligaciones diarias, en el quehacer de cada día, hemos de realizar también esta santidad. Os pido también que ofrezcáis la Santa Misa, vuestras intenciones, pero también que tengamos un corazón más amplio. Hemos de pedir por Nuestra España, por Nuestra España, tan privilegiada por Dios, por la Virgen Santísima, con una misión tan grande. Hemos llevado la fe a un continente entero, a América. Y Nuestra Señora, bajo el amparo, siempre, o protegió, bajo su amparo, perdón, a los misioneros españoles que llevaron el Evangelio. Y no hagamos caso a esas leyendas negras, que no dejan de ser leyendas negras, de aquellos que son enemigos de España, enemigos de la fe, enemigos de Dios. España hizo una obra y lo primero que fue, fue una obra de evangelización. La reina católica Isabel, lo primero que quería era evangelizar a aquellas gentes. Les dio los derechos y la dignidad de cualquier otro español. Les llamó tierra de España y les dio en las leyes de la India los mismos derechos que cualquier noble y que cualquier español que residía aquí en la península. No hagamos caso de esas leyendas negras. Si queremos informarnos, informémonos bien. No nos dejemos llevar por la televisión, que no es fuente de información, sino de mentira y de desinformación. Esto, tenerlo claro, nos cuentan lo que quieren. Leamos libros buenos y veremos la verdad y aprenderemos bien las cosas. Este, excursus, que recemos por España, la situación en la que estamos. Que, como decía el otro día, pues, si no hay un poco de sentido común, si esto no nos ponemos todos un poco manos a la obra, acabará siendo un desastre. Porque el pueblo que olvida su historia está condenado a repetirla. Que la Virgen Santísima nos ayude. Sabéis, dos milagros importantísimos de la Virgen del Pilar. El milagro de Calanda, aquel pobrecillo que pedía aquí, que era tuyido, le habían cortado una pierna y que, milagrosamente, recuperó esa pierna por intercesión de la Virgen del Pilar. desapareciendo, la habían enterrado en el cementerio de su pueblo y esa pierna enterrada no se encontró en el sepulcro, sino que la Virgen Santísima la había devuelto a ese pobre de Calanda. Un milagro estudiadísimo por el mismo rey, los abogados de aquel tiempo, etcétera, etcétera. Y el segundo milagro que están ahí conservadas, dos bombas que se tiraron durante la Guerra Civil y que milagrosamente no explotaron porque los enemigos de España, los enemigos de la Virgen, los enemigos de la religión, querían bombardear este templo de Nuestra Señora como hicieron con otros lugares y destruyeron la cultura de nuestra patria y con el odio a la religión y el odio a Dios y Nuestra Señora milagrosamente hizo que este santuario que tuvo su inicio en aquella aparición con el apóstol Santiago siga siendo para nosotros un lugar donde venir y recobrar fuerzas y animarnos porque en esa columna del Pilar tenemos nosotros la fortaleza a la luz que va a ser y lasенное que va a ser y que va a ser y y y que va a ser y y y y e y y Gracias.